Grupo firme Pero se me hace que ya se fueron chingados Se habrán ido Ya se fueron, no ya están Pero quiero escuchar un grito chingón para el grupo firme Porque la neta, la neta Soy lo más chingón que es tu padre ¡Vamos! Anoche me preguntaron que pasó con tu bello Dijas contestaré, me preocupas con tu pido Que el amor no vuelva a ti, que el amor no vuelva a ti Alecí, perdón, alecí, perdón Se quedan con las hermanas, pero ya lo peoré Son tres días, a la tristeza, a la tristeza, a la tristeza Cuando amarte de un rechazo, cuando amarte de un rechazo Y contigo lo encontré Cuando amarte de un rechazo, cuando amarte de un rechazo Que el amor no vuelva a ti, que el amor no vuelva a ti Gracias a mi chiquito para mis compañeros Que no tengo Quiero hacerte siempre que yo contigo me lo doy Y a veces perdonarte, y a veces perdonarte Pero no más lo vencer Que el amor no vuelva a ti, que el amor no vuelva a ti Y mi compañero, Jacky, cuando no Quiero acercar a ti, que el amor no vuelva a ti, que el amor no vuelva a ti ¡Gracias!